Manuel Velasco se dijo confiado en conseguir buenos resultados porque está acostumbrado a ganar elecciones con contundencia. Así lo dijo en entrevista con Grupo Imagen. Decidido a apoyar la transformación del presidente López Obrador, el exsenador comentó a Grupo Imagen que se ha venido reforzando la pensión de adultos mayores, las becas Benito Juárez y los apoyos para discapacitados, por lo que tiene en mente otros planes adicionales. Nosotros estamos proponiendo llevarlo al siguiente nivel de desarrollo, los programas de bienestar, con apoyos a las madres solteras, que cumplen la doble función de ser padre y madre a la vez y queremos que a nivel nacional se lleve a cabo este planteamiento. El exsenador añadió que es necesario orientar la economía personal de los padres de familia para apoyarlos en la compra de uniformes, mochilas y útiles escolares. Explicó que hace falta ver que México tiene la oportunidad histórica de aumentar su crecimiento a nivel internacional. Ahorita con el fenómeno del nearshoring es una oportunidad única que no podemos desaprovechar y México tiene que generar confianza, tiene que seguir trayendo inversiones extranjeras para detonar el desarrollo de todas las regiones de nuestro país. Adelantó que tiene en mente diseñar dicha agenda verde con ambientalistas, científicos y ecologistas, tomando en cuenta que el medio ambiente debe ser una prioridad por encima de diferencias ideológicas. Se pronunció a favor de la unión familiar, la cual lo motiva a trabajar todos los días. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.